Y así comienza todo, desde acá, Café Cafín. Buenas noches. Si estás cansada y muy sola, y no tengas con quién hablar, si te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más. Te voy a cansar, que estés, donde estés. Llama-me, llama-me, si necesitas. Llama-me, llama-me, si necesitas. Llama-me, llama-me, yo estaré. Si decides cambiar el rumbo, estés equivocada o no, no importa la tristeza de este mundo. No lo pienses más, te voy a cansar, estés, donde, donde estés. Llama-me, llama-me, si necesitas. Llama-me, llama-me, si necesitas. Llama-me, llama-me, yo estaré. Llama-me, llama-me, si necesitas. ¿Dónde estés todo? Llámame, llámame si me necesitas Llámame, llámame si me necesitas Llámame, llámame si me necesitas Llámame, llámame si me necesitas